Es algo que no entiendo Pero bueno, vamos a ver la respuesta De el Chocas A el Mariana y a IlloJuan Que, bueno, a IlloJuan A Juan Guarnizo, yo estoy aliado con tantos streamers Y tantos Juanes, ¿no? La cuestión El Mariana se marcó un tiparraco Lamentable, la respuesta de Mariana Es justo lo que os iba a decir ahora, ¿no? A ver, que vamos a ver la respuesta del Chocas A Juan Guarnizo Y al Mariana, pero vamos Para mí realmente Le va a contestar a Juan Porque al Mariana, ¿qué le va a contestar? Si el Mariana directamente ha dicho No, yo digo lo que diga Juan El Chocas intentó que su movida con Juan Guarnizo Y el Mariana ayer terminara Como la mayoría de polémicas de streamer guay Desviando la atención a la toxicidad De los fandom y de Twitter, en fin Literalmente el Chocas lo que intentaba ayer Escribiendo por privado a Juan Guarnizo Era que se quedara ahí la cosoa ¿Vale? Que se quedara ahí la cosota Hoy dijo muchas veces que admira al Mariana Dijo que no entiende cómo streamer todos Sacan clips de contexto Ay, de verdad Creo que me voy a poner muy negro con esto, ¿no? Para finalizar el día, ¿no? Me da que sí, ¿no? Estoy seguro de que 2023 va a ser aún mejor Tengo varias bombas preparadas Voy a intentar dar el paso al siguiente nivel Bueno, se ha generado una especie de polémica Básicamente porque... Bueno, ayer pues hice un comentario Hice varios comentarios acerca de los SESLAN Del streamer del año Había varias personas que no deberían estar Y había varias personas que sí deberían estar Y me mantengo con lo que he dicho Pero es cierto que lo estuve viendo Y existe la posibilidad de que haya gente Que no haya entendido bien lo que he dicho Y me sorprende Porque creo que lo expliqué con bastante claridad Y voy a... ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, chavales! No es que él la haya cagado Es que la gente no ha entendido bien lo que él ha dicho Aunque él se explicó con mucha claridad ¿Sabéis qué es lo que pasa siempre con el Choca? Pero siempre, ¿eh? Siempre cuando mete la pata Ya sea con lo de Catevipi Con el de Río Revuelto Ganancias de Pescadores Siempre el patrón es lo mismo Sigue unos pasos que son siempre lo mismo Siempre, no falla Te intenta hacer culpable a ti De lo que él ha dicho Siempre Creo que tengo un clip De hace poco Cuando estuvimos comentando No me acuerdo como vida Que lo dije Joder, pues ha empezado Llevamos 27 segundos Y ya te lo ha dicho La culpa la tiene la gente Que no ha entendido lo que yo he dicho Joder Me cago en la hostia, chocas ¿Para qué comunidad Haces tú tus directos Que no lo entiende nadie De habla hispana? Pues mira que el castellano es facilito, ¿eh? Porque es que el castellano incluso se lee Igual que se escribe Exactamente igual ¿Vale? Si me escuchas a mí hablando inglés todavía Voy a dar nombres y señales Porque soy así Yo no mando indirectas de mierda Ni mando gilipolleces Yo te digo las cosas a la puta cara Y me da igual Tengo 31 años Y tengo muchos pelos en los putos huevos Parece fatal Que lo hayan votado de esa manera Creo que ha sido un error Lo digo a Gref Se lo digo a la organización Y se lo digo a todo el mundo Gref, me caes muy bien Es una persona a la que considero Un colega de la plataforma Y sabes que siempre he tenido Muy buen trato contigo Pero tú mismo has reconocido Porque me han pasado un clip Ayer por la noche En el que te has dado cuenta De que que vote solamente la comunidad Es una cagada Terrible Porque ganan los fans Y los fans nos condicionan Demasiado las votaciones Pues cógete Y descarga tu ira Contra Gref ¿Vale? Pero no descargas tu ira Contra Gref Porque si te pasas De la raya Contra Gref Que ya de hecho A Gref se le nota Que está un poco distante contigo ¿Vale? A Gref ya se le nota Que está distante Con el Chocas Hoy Gref Ha tirado una pullita Con Katy Vipi Pero es que ya Cuando estuvo Gref El otro día En el directo De Nilo Heda Ya le pegó Un par de hostias Al Chocas Ya dijo que Chocas No llores Porque tú no estés Nominado en ninguna categoría Que si te vas a poner así Si tú quieres Me lo pides Y te pongo una categoría Para ti La funa del año O sea Ya ahí se está notando Una especie de tensión Entre el Chocas Y Gref También ¿Vale? Si os dais cuenta Entre todos Tienen Choques Gref y Chocas Ya están picaetes Ya están de mal rollo Y seguramente En público Se peguen estas pullitas Pero es que yo estoy Completamente seguro Que en su casa O con colegas O con otros compañeros En privado Se ponen verde Los unos a los otros A mí me ha llegado Muchas veces A mí me ha llegado Muchísimas veces ¿Vale? Entonces Dile lo que le tengas Que decir Al puto evento Y no digas Que Juan Y que el Mariana Y que Sprint Tienen un fando De mierda De niños pequeños O de lo que sea Porque literalmente El tuyo tampoco Creo yo que sea De señores como el mío ¿Vale? Y aparte Que da igual O sea Si los premios Son de la comunidad Pues si la comunidad Son de niños pequeños Pues ya está Pues es lo que hay Todo el mundo Puede votar Desde las señoras De telesalseo Que parece que no Que esas no valen Hasta los chavales De Mike Crack O sea Es que no hay más Sinceramente Es así Y ya está ¿Vale? Pero claro Ahí entras el que En vez de atacar El evento Ya estás atacando A los compañeros Que están nominados Otra cosa sería Lo que están haciendo Por ejemplo Los compañeros De mi categoría Que esa gente Han puesto Han bajado el pantalón Se han echado Un poquito de cremita Y se han puesto Todos así Esperar que Gref Haga algo Con ellos ¿Vale? Y se han vendido Completamente a Gref Ahí sí que comento yo A los compañeros Que están nominados Pero no porque Estén nominados Yo de hecho Pedí su nominación Antes de yo saber Que yo había tenido Más votos Que Anug Yo pedí la nominación De Selly Del tío Sur Está público ¿Vale? Para los que dicen Que yo lloro No sé qué No, espérate Que está público aquí ¿Vale? Mira Eso como por ejemplo El tío Sur ¿Vale? Para mí Sinceramente Si no soy yo Que sea el tío Sur Para mí personalmente Si no soy yo Que sea el tío Sur ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque Me parece más relevante En el mundo del salseo Y me parece que se le ocurra Más en los streams Copiándome Y yo sabiendo Que me copia Ya bien Habiéndolo dicho Porque eso no me lo he callado nunca ¿Vale? Pero aún así Mando a la gente Que lo apoye Porque yo ni de coña Sé que voy a estar ahí Lo primero Porque el 29 de enero Yo estoy en No sé si estoy ingresado todavía Incluso De que me opere la nariz ¿Vale? Y lo segundo Porque yo sé Que aunque salga nominado El primero Con 3000 votos Me hubiera sacado Grefg Igualmente a dedo Por toda la cara O sea Aunque yo hubiera sacado 3000 votos Y hubiera estado El primero de todos Los de cobertura informativa El ardido de Grefg Me hubiera sacado A dedo O sea Yo no cuento Con estar en estas cosas Por lo tanto Dejan de ser just Comenté Pero se acaba de decir Que Schurr no era relevante A ver Siempre ha sido la broma De que Schurr no ha sido relevante Pero es que lo estoy apoyando Para que lo voten No creo yo Que lo vayan a votar mucho Si digo El tío Schurr es una puta mierda ¿Me entiendes? O sea Literalmente le he ayudado Un montón de veces Pero cuando he dicho Que no es relevante Es porque alguien ha dicho Que era más relevante Que yo y que Nauter O sea Que era el que destacaba Acerca de varios creadores de contenido Que tienen fondos Muy muy grandes Y muy fuertes Estamos hablando de Mariana Estamos hablando de Spring Estamos hablando de Juan Guarnizos Y claro La gente ha interpretado Que porque Mariana Tenga un fandom muy grande Y muy fuerte Y muchísima gente en Twitter Con su foto puesta Estoy queriendo decir Que el Mariana No se merece estar Entre los mejores streamers del año Yo no sé Qué parte del directo Habéis interpretado esto Yo no lo sé No sé si habéis visto Alguna vez un directo mío De los últimos seis meses En los que he hablado de Mariana Unas 40 veces Y las 40 veces He hablado bien de él Porque me encanta su contenido Probablemente sea el mejor streamer De Latinoamérica Mira tío Es que esto de verdad Me toca mucho los cojones Tío Que sean tan mentirosos Y tan bien quedas Tío Vamos a ver tío Yo soy streamer Y youtuber ¿Verdad? Todos los que estáis aquí Lo sabéis ¿No? Yo no veo un vídeo Del tío Shur Pero es que yo no veo Un tío de Cell Un tío No sé ni lo que digo Fíjate Me voy a poner un vídeo Pero Si veo un vídeo de alguno Lo veo aquí en directo Que hemos visto un vídeo de Shur Un vídeo de Nauter Un vídeo de Cell Un vídeo de Chisme Yo no veo ningún vídeo ¿Cómo voy a ver un vídeo Si llevo Cuatro horas y media En este directo Sin contar todas las horas anteriores Que he hecho contenido Para los otros canales? Si yo me pego tres horas En Televisión directo Y luego me vengo aquí Cuatro o cinco Yo no veo ningún vídeo De nadie A mí no me toques la polla Chocas Y me digas que tú En ocho No ocho no ¿Cuántas horas hace el...? Este hace doce ¿No? ¿Cuántas horas de directo hace el Choca? Ponérmelo en el chat Pero creo que hace doce O sea A mí no me digas tú Que tú haces doce horas de directo Y ves directos de los demás Pero es que es más ¿Sabes qué? Mira Quiero ver ¿Cuántas horas de directo hace el metres Y no me digas tú No me digas tú ¿No me digas? Solo a dar ¿Qué hay que decir? Gracias. 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 Lo he perdido. Lo he perdido, tío. Lo he perdido, tío. Ah, mierda. Dame un segundo. Dame un segundo que lo voy a encontrar. Gracias. Darle like al directo, vais a flipar con lo que os voy a poner. Darle like. Darle like al directo que vais a flipar. Darle like, suscribiros. Vais a flipar con lo que os voy a poner. A ser un miembro también ya de camino. Tengo que encontrarlo, pero como sea, vamos. A ser un miembro también ya de la caja. Tengo que encontrarlo. Quiero sentir tu cuerpo junto al mío. Porque mi alma no tiene tiempo. Sintiendo frío. Si tú lo quieres. Gracias. Joder, no lo encuentro, tío. No tiene que estar tan lejos, tío. Tiene que estar. No puede estar tan lejos. Tío. 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 Joder, no encuentro, tío. Tío. Lo tuve que haber guardado, tío. Lo tuve que haber guardado, tío. Vais a tener que confiar en mi palabra solamente, tío. Perdonadme, tío. Perdonadme por este vacío. Me mandaron una página web que te decía los canales que veía cada uno. Por ejemplo, tú te metías en el chocas y te decía cuántas horas había visto a cada canal. Y precisamente es que miré a ver quién veía el chocas. Y el chocas veía mucho a... ¿Quién veía? Seca el chur lo veía. Twitch. No me jodas que os lo tenía que haber dicho de primer momento. A ver. ¿Os lo hubiera pedido desde el primer momento y ya? Sí, mira, este va a ser, ¿no? Esto es, mira. Esto es, mira. Joder, os lo tenía que haber dicho desde el primer momento, ¿vale? Mira, es el chocas... El chocas ve. A Canecro, a Yojuan, a Ibai, a Rubius, a Carola, a Gente Marcho, a Payo, Ricoy... A ver, vamos a ver a Mariana. A Mariana lo ha visto 40 minutos. En total, ¿eh? La última vez que vio a Mariana el chocas... La última vez que el chocas vio a Mariana fue el 13 de octubre. El 13 de octubre. Lo ha visto un total de 40 minutos en toda la vida. Javi, pero si el chocas criticó a Mariana con Katy Vipi. Sí, sí, literalmente. ¿Esto qué se supone que lo que yo he visto? ¿Que yo he visto dos horas a selling? O sea, ¿la que más veo es selling? El 25 de junio del 2022. Dos horas y 45 minutos. ¿El dead? No. Y a Nisaster, 10 minutos. No. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo a Murán! Que esto era para un trabajo informativo, ¿eh? Esto era para un trabajo informativo, ¿eh? A ver, esto... Yo creo que lo de selling es... Que yo tuviera abierto aquí en una pestaña su string... En alguna de las movidas que ha habido, ¿no? Si me estás hablando de junio... No sé, la movida que tuviera selling por aquel entonces. ¿Vale? Pero fíjate a Murán, cinco minutitos, ¿eh? Con cinco minutitos me bastan, ¿eh? Con cinco minutitos me bastaron. A ver, Javi Oliveira... Es que, claro, es que yo no veo a nadie en Twitch. O sea, esto son cosas del trabajo, ¿eh? Puro y duro, ¿eh? Agustín, 51, cinco minutos. Claro, esto son cosas del trabajo. En plan, que yo haya mirado por aquí para... Pero fíjate tú que Agustín, 51, debería aparecerme más. ¿No? O sea, debería aparecerme más porque yo, por ejemplo, aquí hemos reaccionado a más de cinco minutos de Agustín. Y vamos, a Murán seguramente, cuando ellos hemos visto los vídeos y demás, seguramente... Y Carlos Life, ¿quién es? 55 minutos de Carlos Life. Ah, Carlos Life fue uno que me hizo right. ¿Os acordáis? Yo no he visto a Carlos Life cincuenta y tantos minutos. Esto es que seguramente me metí para ver quién era y el rato que estuve aquí mandándole los extractos y las miniaturas y eso a Aiden, se queda abierta la pestaña, porque es lo que te digo. O sea, Selin, tres horas no me la he tragado. Sé que una vez me puse un ratito, mientras que estaba aquí en el escritorio comiendo al mediodía, que estaba ella haciendo IRL por Sevilla. Sé que sí, pero tres horas ni de coña. Y fue hace menos, no creo que fuera junio. A ver, vamos a ver el Chocas. ¿Cuánto ve a Tio Shur? No, no, espera. ¿El Chocas? ¿Cuánto ve a Tio Shur? El Chocas ha visto a Tio Shur cinco minutos. El Chocas ha visto a Tio Shur cinco minutos. Vamos a ver cuánto ha visto el Chocas a... A Sel. No lo ha visto nunca. Y le está diciendo... Y le está diciendo... Y le está diciendo... Lo verá con la cuenta Katibipe. No, no, pero le está diciendo a el Mariana... Le está diciendo que le encanta su contenido. No sé en qué momento de mi comentario habéis interpretado que yo esté queriendo decir que Juan Guarnizo no se merezca estar en el top. Juan Guarnizo tiene que estar cien por cien en el top. Y yo el año pasado ya dije que Juan Guarn... ¿Seles de YouTube? No. Está nominado a los England. Es en el stream. Es en el stream. Se me ha ido para otro lado. Vamos a ver a quién ver Dallas. Vamos a ver a quién ver Dallas. A Kuma 20 horas. A René. ¿Es real? Creo que este es un chico de tatuajes, ¿no? Ah, no. No sé quién es. Riot. Asiambuni. Emicookies. Gemita. Rakumbituber. No sé si será muy fiable esta página, ¿eh? Pero... Pero no me ve, ¿eh? No nos ve el Dallas nunca, ¿eh? ¿A quién mira Nimu? Nimu. Nimu ve mucho a... A Muran. A Auronplay. A ver, a ver, por favor. Vamos a poner que Nimu me ve. No me ve, Nimu. Sobre todo ve a Christian Goss. Bueno, ya está. Rizo se merecía estar representando a Latinoamérica en el streamer del año. Junto con Ibai, junto con Auronplay y junto con, si no me equivoco, con Rubius y Juan Guarniz. Lo dije el año pasado, lo vuelvo a decir este y lo diré los años que haga falta. El problema es que la gente ve un clip de 10 segundos en el que digo que hay gente que tiene fandos muy grandes diciendo nombres y señales y creen que estoy desprestigiando su trabajo. Tío, mírate los 5 minutos del puto vídeo y si no, no comentes nada. Porque si ves el vídeo de ayer, lo primero que abro diciendo es, joder, me parece muy injusto que haya gente que no esté en este puesto y que cuando tendrían que estar, al igual que lo está el Mariana, al igual que lo está Spring, al igual que lo está Auronplay, al igual que lo está Juan Guarnizo, al igual que lo están la mayoría de esa lista. Porque la mayoría de esa lista está bien. Y entre ellos está bien que esté el Mariana porque es uno de los mejores streamers del mundo. Y estos son facts. Esto no es una opinión. Lo es. Yo... Qué falso, tío. Yo entiendo perfectamente que haya fandoms y que haya grupos de putos niños que no entiendan lo que digo. Pero me sorprende que los streamers no lo entiendan y que no tengan la puta decencia de mirar los contextos de las cosas y de mirar, sobre todo, los extractos de las cosas. Tío, por favor. Yo al Mariana le he hablado mazo, he hablado mazo bien de él, tío, todos estos meses, tío. Porque sé que es buen streamer y porque lo veo. No te puedes tomar a mal que yo diga... ¡Qué mentiroso, tío! ¡Qué mentiroso, tío! ¡Qué mentiroso! Y porque lo veo, dice, a ver.